Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy te traemos una simple infusión para trabajar directamente en tus dolores musculares y la lumbalgia. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita, y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo. ¿Y de qué país nos estás viendo? Muchos ya conocen lo que es la lumbalgia y otros no. Se le llama lumbalgia a un fuerte dolor localizado en la parte baja de la espalda y su origen tiene que ver con la columna vertebral. Puede ser causada por una hernia discal o incluso la degeneración importante de la articulación intervertebral. De ser estos casos, deberías consultar a tu médico, pero en ocasiones lo que ocurre es una cierta contractura muscular e inflamación en esta área, o alguna infección o simplemente una inflamación. De ser este el caso, esta infusión ayudará bastante, tanto con este problema como con tus dolores musculares en general, ya que prepararemos una infusión basada en dos ingredientes con fuertes propiedades analgésicas, que son el jengibre y la alucema. Sus propiedades para acabar con los dolores y molestias en el cuerpo son bastantes buenas, incluso hasta dolores de cabeza y los lumbalgos. Si mantienes el consumo de esta infusión, notarás gran mejoría al pasar de los días en estas afecciones crónicas. Además, ayudará a relajar tus músculos, incluso después de someterlos a mucha presión. También puede ayudarte para los dolores de la artritis, ya que disminuirá la hinchazón, el dolor y la rigidez matutina. Se han hecho varios estudios y el más conocido fue publicado en la revista Artritis, confirmado por las investigaciones de la doctora Krishna Arivastava, de la Universidad Odense en Dinamarca. Incluso la revista Pain también publicó un estudio, el cual demostraba la eficacia del jengibre contra el dolor muscular causado por actividades físicas. Como puedes notar, ambos ingredientes son bien potentes para ayudarte con estas condiciones. Además, brindan muchos otros beneficios, como para náuseas, digestión, antiinflamatorios como mencionamos antes, afecciones de la garganta también aceleran tu metabolismo, aumentan bastante tu lívido y previenen enfermedades cardíacas, mejoran la circulación, combaten migrañas, evitan congestiones y refuerzan las defensas. Además, también previenen cáncer de colon, matan bacterias y tratan la depresión, la ansiedad y el estrés efectivamente. De igual manera, relajan tu cuerpo y lo desinflaman. Puedes ver los grandes beneficios de esta infusión. Para su preparación necesitamos una cucharadita de alucema, un pedazo de jengibre de una pulgada aproximadamente, o una cucharadita de jengibre en polvo, dos vasos de agua y un endulzante al gusto. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente ponemos a hervir el agua y al llegar a su punto, agregamos los ingredientes. Y le dejamos hervir por unos 8 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, apagamos y dejamos reposar tapado por unos 10 minutos más. Luego colamos y endulzamos la infusión para consumirla. Puedes tomar la infusión por aproximadamente una semana, preferiblemente una o dos horas antes de dormir. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!